Ante un semestre lleno de incertidumbre, frustración y tristeza para el deporte esquindío, los hinchas dieron su punto de vista sobre qué le hace falta al cuadro Cullabro para volver a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Una nueva junta directiva que le duela, que quiera la ciudad, que respete a la hinchada. Es un equipo de traición de muchos años, mire lo del Pereira, lo del Caldas. Y antiguamente, en los años, yo me acuerdo, en los años 80, el Quindío ha sido más grande que el Pereira y el Caldas. Y mire, ya Pereira nos dio una lección. Seamos sinceros, le faltan muchas cosas, técnico, jugadores, que se mejoren muchas cosas en la parte administrativa. Pero yo diría, más que cualquier cosa, es ponerle un poquito más de amor a la camiseta, porque el ascenso se logra, es como el equipo que más gana le meta. Porque si uno mira, ninguno juega más que el Quindío, pero Quindío no juega más que en ningún otro equipo. Entonces, es como, tira la moneda, si cae cara, ascendemos, yo no. Compromiso, seriedad de parte de los directivos, cuerpo técnico, jugadores. En finales, más que todo, porque en la vez, somos sinceros, cualquiera se mete entre los ocho, pero ya ganar, ahí es otra vuelta. No, esperemos compromiso y que por fin exista interés en ascender en el equipo. Dirigencia. Esa gente de arriba, los muchachos quieren, pero ellos no dejan. Entonces es muy difícil así. Es como pelear con la policía, como dice por ahí. Pero con la ayuda de Dios, yo sé que vamos a salir de ahí. Para mí, le falta corazón de parte de los dirigentes. O sea, que Quindío se maneje como en realidad se maneja un equipo profesional. Porque la verdad es de la dirigencia, pues, son muy apáticos en cuanto a la hinchada, en cuanto a los objetivos del equipo. O sea, ese tema que está pues acá como impregnado en la ciudad, que es que Ángel no quiere ascender, yo eso no lo creo. Porque no me parece lógico. O sea, sirve más un equipo en la edad, claro, da más plata, vende más jugadores, más taques y ya todo. Pero pues si el hombre es un dirigente, pues no sé, como no sé, como sin un objetivo claro. Pero, o sea, él quiere, pero no da las herramientas como para que estos objetivos se puedan lograr. Que en realidad lo que le sirve al equipo es el ascenso. Entre cambio de dirigencia, nuevo cuerpo técnico y buenas contrataciones, los hinchas solo piden una sola cosa, que sientan la camiseta y tengan claro el objetivo de estar nuevamente en la.